Música Lo mejor del curso de acogida fue el hecho de que los propios miembros del CEO estuvieran allí presentes y nosotros le pudiéramos realizar todas las dudas que teníamos. Yo creo que es algo que no suele ocurrir en cualquier empresa, solo una firma como Deloitte organiza algo así para que nosotros nos sintamos cercanos y nos comenzamos a sentir integrados. Ellos se han puesto en nuestro lugar y de que realmente tenemos oportunidades de llegar a todo. La primera toma de contacto, conocer ya a los compañeros con los que vamos a estar, que van a trabajar en distintas líneas de negocio. Haces buenos compañeros, finalmente, trabajando en la firma. El tema de formación lo cuidan muchísimo y creo que los primeros años de trabajo principalmente son para formación, formación personal y profesional. De aquí a unos cuantos años poder decir no solamente soy un titulado universitario, ahora también soy un profesional de verdad. Música Yo definiría a Deloitte como profesionalidad. Aprendizaje continuo. Una apuesta por el talento. Oportunidad y futuro. Compañerismo y superación. Un sitio donde poder ser mejor cada día. Música 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 ¡Gracias!